Buenos días, concejal. Muchas gracias por venir. Este día lunes 1 de junio comenzando el último mes del primer semestre del 2020. Seis meses y cinco meses ya bastante complicados. Entre eso que no ha caído ni una gota. Así es. Un gran saludo a ti, Alba María, a ti, Juan Pablo y a todos los auditores. Y efectivamente no ha caído nada. No ha caído ninguna gota de agua. Yo tengo un sistema en el teléfono que es noruego y que es bastante asertivo. Y la verdad es que me llamó la atención cómo fueron cambiando. Al principio señalaban, hace una semana señalaban que iba a caer agua el día sábado. Y después fue modificándose y al último no cayó nada de agua. ¿Las nubes pasaron directo para ese argentino o no? No sabemos, pero en definitiva es bastante asertivo. Siempre dice que cuando va a llover y llueve. Lamentablemente hoy día escuchaba a un dirigente social en que señalaba que el tema de la sequía que es un tema que por el coronavirus se ha visto aplacado. Es una situación que nos está pegando fuertemente aquí en la región de Coquimbo. Sí. Así es. Por el coronavirus, COVID-19, hemos quedado con muchos temas al margen. Y entre eso el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua principalmente. ¿No es cierto? Porque como ahora tenemos recomendado que hay que lavarse las manos 40 segundos, pero la llave queda corriendo. Entonces estamos derrochando no sé cuántos litros. Qué terrible. Hay que retomar esos temas, concejal, pero urgentes. El tema de los residuos de hogares, la basura. Lamentablemente nos hemos olvidado. Y los medios de comunicación de Santiago, al menos, lo único que hablan es del COVID. No hablan de nada más. Es muy raro ver algún reportaje de otro tipo. Entonces aquí nosotros, por lo menos los locales, estamos intentando conversar de otras cosas porque la comunidad está preocupada. Uno de esos tantos temas es el tema de seguridad. Yo sé que usted fue invitado a una reunión por el CORE, Jaime Herrera. Cuéntenos un poquito qué se tocó en esa reunión tan importante. Fue una reunión efectivamente invitada porque el señor Jaime Herrera, el CORE de nuestra comuna, invitó al general Norambuena, el director regional de seguridad ciudadana en la región de Coquimbo. Y fue acompañado por el prefecto y el capitán de Carabinero. El prefecto de Carabinero de Serena, de Ovalle, perdón. Y la PDI, también estuvieron. Y la verdad es que fue con dirigentes sociales, con dirigentes de la feria, con dirigentes de la cooperativa de Coquimbo, que tienen los puestos ya frente al negocio, al trabajo que están haciendo las pérgolas. Las pérgolas. Estaba la Cámara de Comercio. Estaban varios sectores, varias personas. Y fundamentalmente hablaron de tres temas. El tema de los robos, el tema de las carreras clandestinas que se están ocurriendo, y el tema de los lomos de toros. Y que hubo una explicación por parte de... Participó también el director de seguridad ciudadana del municipio de Los Vilos. Y estuvo Macarena Navea en representación del gobernador. Porque no pudo venir el gobernador. Y claramente estuvo la presidenta de la Junta de Vecinos. Habían varias personas. Se hizo la Casa de la Cultura, con las medidas correspondientes. Perfecto. Sanitarias con clave. Y la verdad es que esos fueron los temas más importantes que se tocaron. ¿Qué conclusiones llegaron? ¿Qué posibilidad de ayuda? Porque nosotros nos acordamos perfectamente de ya varios meses, si no es un año más aproximadamente, que el gobernador tuvo una reunión que está grabada por nosotros, donde por lo menos los comerciantes iban a poder tener cámaras de seguridad. Desde dentro de los locales para poder cubrir las veredas, y qué sé yo. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué comentó Macarena si venía en representación del gobernador? Bueno, la verdad es que muchos de los dirigentes plantearon ese tema y que venían a escuchar la respuesta del gobernador frente a las cámaras de vigilancia. Y se señaló por parte del jefe de seguridad ciudadana del municipio que esto es un programa que se ha atrasado por razones obvias y que hoy día consiste en establecer una serie de cámaras de vigilancia en un proyecto que va a implementar Minera de los Pelambres para algunos lugares específicos y eso se ha demorado. Ahora, eso es al margen de la situación planteada en esa oportunidad en que se dijo que iba a haber cámaras en los negocios. Exactamente. Y se estableció un listado de negocios, que había que determinar, no sé a quién, al gobernador parece entregarle el listado de qué personas podían estar con condiciones de tener su cámara a disposición. Y la verdad es que dijeron que eso lo habían entregado a la gobernación y necesitaban la respuesta. Ahí estaba la cooperativa de comercio-turismo que preside Gustavo Cisterna, estaba la cámara de comercio que preside hasta el minuto William Marín, parece que lo atendió, y estaba hasta la cooperativa de artesanal de educadores Juan Roja, entre otras personas, en esa oportunidad cuando se habló de las cámaras. Ahora, ¿cuáles son las razones obvias por las que el municipio, teniendo los recursos aprobados, la minera no va a hacer otra pega? Porque una cosa es la salud, la enfermedad, lo demás, pero otra cosa es la seguridad que tiene que ir trabajando ese paralelo a los temas. Bueno... O no han entregado los dineros, como los recursos, ¿qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que esta es una compra que va a realizar en Minera Los Pelamos. La minera compraba las cámaras. Claro, y tengo entendido cómo se llama el convenio entre municipios y lo que se nos dijo en esa oportunidad, había un problema de observaciones, y están sacando las observaciones para poder finiquitar este asunto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero señalar? Que en una respuesta de Alejandra Miranda, quien es la jefe de Asuntos Extendidos, nos señaló que ha tenido cuatro reuniones con las comisiones técnicas del municipio. Entonces, nosotros, como concejales, en los últimos consejos online que estamos teniendo, hemos solicitado al alcalde que nos diga quiénes son las personas que participaron en las reuniones, porque si Minera Los Pelamos nos dice que hay cuatro reuniones, nosotros necesitamos saber cuáles son las personas que están representando la representación y cuáles son los acuerdos o conclusiones que han llegado, porque no sabemos exactamente cuál es la situación. Tenemos el tema del CEFAN de Quilimarí, donde falta un pedazo de terreno y donde por parte de la concejala Iri Hidalgo tenemos tres posibilidades. Además, el presidente de la Unión, ¿cómo se llama?, de la PR, el esfuerzo, también planteó una posibilidad en un lugar, en el esfuerzo y climarí, cambiaría el lugar también, pero tiene las condiciones y el terreno. Entonces, bueno, hay ánimo y posibilidad. O sea, hay que concretar. Y lo que nos señala, el Jaime Herrera nos dijo claramente, y también se lo consultó al alcalde y tampoco tenemos respuesta, porque la verdad es que lo que quiero señalar es que hay muchas solicitudes que nosotros presentamos en el consejo y no tienen la respuesta en los tiempos determinados. Si uno está... ¿Qué es lo que hemos visto en las redes sociales? O en los lugares, en diferentes lugares. Mucha inquietud de parte de la ciudadanía y crítica hacia los concejales. Y nosotros podemos hacer lo que en el servicio público, lo que está determinado por la ley. Solamente eso. No podemos atribuirnos más funciones que a la que corresponde. El artículo séptimo de la Constitución dice que ninguna persona o grupo de personas puede atribuirse más funciones de la que corresponde ni a título de circunstancia extraordinaria. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, es importante tener clara esa situación. Hoy día nosotros tenemos un alcalde, quien es el encargado judicial y extracudicial de la comuna. Y lamentablemente, lo hemos señalado y no hemos tenido respuesta, es que yo he señalado claramente que el alcalde tiene que violar por el bien común de la comuna. Y tenemos un alcalde que está... Tenemos dos alcaldes. Una alcaldesa en la mañana y una alcalde en la tarde. Y todos los problemas, dificultades que estamos teniendo es precisamente por eso. Es decir, nosotros hemos dicho, ¿saben qué? El alcalde, ¿por qué no se toman su licencia? Y por lo tanto, se dedica a descansar lo que corresponda y a recuperarse porque hoy día su enfermedad es una enfermedad muy complicada, muy compleja. Y por lo tanto, deja que las otras personas que de acuerdo a las atribuciones que nosotros determinamos puedan seguir funcionando con todas las atribuciones que le corresponden. Es decir, hoy día tenemos... No sabemos quién decide en la municipalidad. Por lo tanto, no hay ninguna respuesta de nada. Sí, tenemos diferentes servicios, como se llama, que cada uno se maneja a su antojo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos preguntado ¿en qué se van a invertir los 111 millones de pesos? Del gobierno. Del gobierno, que entregó el gobierno. Es decir, no sabemos exactamente porque no hemos tenido modificación presupuestaria. ¿A dónde van a... ¿En qué se van a gastar esos recursos? Y lo hemos consultado y no hemos tenido respuesta. También tenemos... ¿Cuántas son las cantidades de cajas que nos corresponden a nosotros en la Comuna de los Vilos? ¿Quién las va a entregar? ¿Cómo se va a entregar? Ustedes autorizaron 2.700 cajas como municipio, ¿no es cierto? ¿Que no han sido entregadas todavía? Creo que quedan un poco. ¿Me entiendes? Es decir, nosotros hemos hecho modificaciones. Nosotros hemos tenido la posibilidad concreta, gracias a Dios, de que nosotros teníamos en la caja... ¿Cómo se llama? En saldo inicial de cajas una cantidad de recursos que nos permiten enfrentar este desafío. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hoy día nosotros aprobamos primero 1.200, 1.200, 1.500 cajas y después 1.200 cajas. Son 2.700. Claro, es decir, son como 3.000 cajas. Entonces, por lo tanto, entregarla a los adultos mayores, mayores de 80 años. Entonces, frente a esa situación, nosotros hemos presentado un listado y que nos entregue el DED con plan de trabajo. Si nosotros requerimos a conocer... Tampoco sabemos. Es decir, ¿cómo se están entregando las cajas? Sabemos extraoficialmente que llegan 400 cajas. Entonces, no sabemos si la compra de las nuevas cajas, que son los 111 millones de pesos, porque según información extraoficial también se van a comprar cajas, y las cajas del gobierno no sabemos a quién se van a ser distribuidas. ¿Me entiendes o no? Entonces, nosotros queremos el bienestar de la comunidad. Es decir, hay gente que está pasando hambre. Está pasando hambre en este momento porque no tiene... Hay que echar mano. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces hoy día de ver esta situación. Por lo tanto, yo lo que solicito concretamente sinceramente es que los concejales podemos hacer lo que la ley nos determina, pero claramente nosotros le pedimos al señor alcalde que tome una determinación por el bien de la comuna. Y que le entreguen respuesta a ustedes las preguntas. Exactamente. Exacto, porque si tenemos 2.700 cajas y no saben dónde están, resulta que mucha gente en este minuto está haciendo ollas comunes porque la verdad es que están... Mira, las personas que tienen ingresos mínimos que venden en las ferias, ya les ha ido mermando todos los ingresos. O sea, la gente está muy... en problemas muy tirados en este minuto. Tal vez a usted le está pasando hambre. Hay gente que no tiene nada. Entonces, viene los 8 millones. Además, viene del 28% que le toca al Choapa de los fondos de cultura y fondos de puertas que tampoco se van a hacer fondos concursales sino que también se va a repartir. Yo te pregunté de ese 28% cuánto le toca a los biles porque es otro ingreso más de dinero. ¿no es cierto? Así es. Que se va a determinar a dónde van a parar esos millones es el gran tema. Y en este minuto nosotros vemos que hemos visto pasar muchas camionetas pero no llevan cajas de atrás. Y venir de camionetas municipales pero sin carga. Van sin carga y vuelven sin carga por la misma ruta. Entonces uno dice bueno, ¿en qué andan? O sea, la gente necesita sus cajas. Ahora, necesitamos saber bien el asunto. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que hemos denunciado? Son varios los concejales que hemos denunciado la situación de aprovechamiento político que está haciendo el alcalde. Es decir, aquí cuando entré en una caja dice gracias al alcalde, gracias al consejo municipal, gracias a la municipalidad, gracias a ustedes porque son ustedes los que pagan los impuestos para que nosotros podamos generar estas condiciones. decisiones. Entonces, por lo tanto, son recursos suyos, estimados vecinos, son suyos. En otras palabras, todo el que paga los impuestos, los derechos, las partidas, y claro, exactamente. Entonces, y además el alcalde no puede, si no logra la modificación presupuestaria presentada por el consejo municipal y por lo tanto, valga bien, mira, qué importante esta situación. Nosotros, como consejo, votamos lo que nos presenta el alcalde. La iniciativa del alcalde. La iniciativa del alcalde. Todo lo que son gastos es la iniciativa del alcalde. Entonces, nosotros aprobamos o rechazamos. Nosotros hemos tenido la disposición, la buena voluntad de aprobar porque entendemos que fundamentalmente es hoy día una situación especial a lo que tú señalabas. Ahora, yo no sé si se podrá por parte del municipio y eso hay que preguntar sobre la Contraloría y que ver cuál es el dictamen de la Contraloría a, ¿cómo se llama? Asegurar la ayuda en la olla comuna. Es decir, si nosotros podemos entregar alimentación en la olla comuna y bienvenido, sí, porque eso significa podemos aprovechar esta situación. Por lo tanto, no tenemos que impedir que la gente que está dirigiendo la olla comuna nos envíe solicitudes vía redes sociales solicitando los recursos. Si el municipio ve que hoy día es una necesidad urgente lo puede hacer, bienvenido sea. Entonces, claramente necesitamos hoy día un alcalde empoderado, es decir, un alcalde con liderazgo. Miren, nosotros tenemos el proyecto que me han dicho mucha gente que me ha reclamado que hay 150 creo proyectos que presentaron la municipalidad, porque había que presentar la municipalidad, que hicieron el prende y el impulso. Tomó la determinación con la minera de los pelambres. Tomó la determinación de los pelambres de cambiar el esquema para, ¿cómo se llama?, para hacer un proyecto más flexible, que no se exigiera tanta situación. Entonces, no sabemos exactamente, en nuestros lugares, en la comuna de Iapel, tienen determinado cuándo se termina este proyecto, el 23 de junio, dicen. Y aquí no se inician. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con los proyectos. Con esos dineros mucha gente hace su emprendimiento. Oye, hay, es decir, en Iapel hay de 300, hay 802 millones de pesos. Entonces, en otras palabras, lo mismo sucede en Salamanca, es decir, lo mismo sucede en Canela. ¿Cuál es el problema que tenemos los vías? Por eso, yo digo yo, necesitamos un alcalde empoderado, es decir, no sabemos qué situación está conversando los cuatro, o las personas que van a participar en las cuatro reuniones que nos dice Alejandro Medina. Sí, está todo, está muy transparente. Es decir, claramente, hoy día hay poco de transparencia, es decir, mira, la situación de usted, hoy día, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos información, no a través de las redes sociales, sino que ustedes puedan, es decir, nosotros hemos solicitado concretamente, que está dentro del presupuesto, la licitación de los medios, que es fundamental, y tampoco se ha logrado, estamos a mes de junio, si estamos a primero de junio, ha pasado seis meses. Fíjate que hay, por lo menos, cinco radios, ¿no es cierto? Hay una de las radios que tiene hasta Facebook, que transmiten también por Facebook, estamos nosotros, entonces, lamentablemente, las informaciones que recibimos en el municipio son a través de las redes sociales, no usan los medios, como dices tú, y la gente no ve las redes sociales habitualmente, poca gente, el resto les gusta sentarse, ver televisión o leer un diario, tampoco tenemos un diarito de un par de hojas aquí en los libros, que podríamos tenerlo para que llegara al campo, digamos, pero lamentablemente en este minuto hay que estar pidiéndoles a ustedes que nos den un ratito y nos cuenten qué está pasando, porque no podemos, no tenemos ninguna información. en el fondo con el tema para cerrar el tema de seguridad, ¿en qué quedaron con eso? Porque son peraltes, son lomos de toro los que hay que poner por el tema de las carreras, pero eso también molesta a los bomberos cuando van a realizarlo. la explicación que nos dieron es que la calle Licura, que es la calle donde hay más carreras, están esperando que se reciba por parte del municipio y una vez eso... Licura hacia el fondo, hacia Lucera. Una vez que se reciba por parte del municipio establecer los lomos de toro que ya están aprobados, se va a seguir con la instalación de los lomos de toro en las calles donde hay una mitad de un lomo de toro, se va a continuar con eso y después se va a instalar en la calle Licura, en la calle Costanera, era un proyecto por más, lomos de toro nos explicó en esas oportunidades, pero ahora se van a instalar dos lugares en que había accidentes, ¿me entiendes? Es decir, claramente se está estableciendo instalar lomos de toro en los lugares donde hay carreras clandestinas. Es decir, y lo más terrible de esta situación es lo que pasa en Carabineros, es decir, en Carabineros, hoy día tenemos en Carabineros, ¿cómo se llama?, que están con COVID-19 y además ellos han tenido contacto, por lo tanto han tenido que hacer... las aduanes salud. Claro, entonces han tenido su radio de acción ha aumentado, entonces no sabemos exactamente cuántos Carabineros... Entonces, por lo tanto requerimos un alcalde que coge más empoderado, atento, que pida, solicite concretamente la información, que solicite que haga un reemplazo. Nosotros tenemos una cantidad de Carabineros limitados, limitados aquí, es decir, la mitad de ellos ¿cómo se llama?, está enfermo, está enfermo, entonces necesitamos aumentar el número y eso tenemos que pasarlo a la prefectura o al general en Serena de forma tal que les permita solucionar el tema rápidamente, es decir, no podemos tener una comuna sin los Carabineros que corresponde. Ahora de los robos ¿qué dijo la gobernación con respecto de las cámaras de seguridad y los robos? Bueno, quedaron de ver... venían de la minera, qué sé yo, pero ahí también tiene que estar sobre eso la gobernación, pues el gobernador ahí tiene que... bueno, ahí el encargado de seguridad exterior. La verdad es que quedamos en eso. Quedamos, o sea, no hay respuesta de... No hay respuesta. Bueno, o sea, quedamos las mismas. Quedamos las mismas. Bueno, la gente fue muy clara en plantear el problema de los robos que se están produciendo. Hubo un sistema que se le explicó a Carabineros que por parte de los dirigentes de la Junta de Vecinos que antes había un sistema más práctico. Lo difícil que es que te respondan, ¿cierto? Cuando existe una situación anómala en la noche con los toques de queda y todo el asunto. Lo difícil que es contar... que vayan Carabineros a la situación que se anotó y ahí se va a determinar a buscar un mecanismo de más ayuda y más contacto con los dirigentes. Nosotros no teníamos y de la mía que teníamos un grupo de militares también acá o no. Bueno, están en Pichidangui y vinieron unos días ¿cómo se llama? de hacer ¿cómo se llama? un control de toque de queda aquí como unos días los militares que están en Illapel. Ya. Y se les solicitó concretamente o parte del municipio la posibilidad de establecer en estos días también que puedan acompañarnos las fuerzas armadas para hacer una supervisión al toque de queda. Porque podría ser nosotros... Yo, mira, yo lo único que digo es lo siguiente, es decir, aquí depende de la responsabilidad nuestra. Es decir, hemos visto cuánta gente en toque de queda anda circulando, es decir, lo que pasa es que va a depender del cuidado que nosotros realicemos. Si cada uno tiene su papá, su mamá, sus padres, tienen una edad que si los afecta el coronavirus no puede afectar libre, como se llama... La muerte, digamos. Entonces, en otras palabras lo que significa es para los jóvenes, claro, a los jóvenes no pueden dar lo mismo, pero en otras palabras ellos vienen un grupo familiar que puede haberse afectado. ya cuando nosotros iniciamos esta situación estábamos bien, ¿cierto? Estábamos bien porque había una sola persona infectada y que había pasado el tiempo, que había... El tiempo teníamos... Claro, es decir, entonces, pero hoy día se puede propagar rápidamente y hemos dado cuenta cómo está colapsado el sistema en Santiago, es decir, está colapsado, es decir, y hoy día nosotros vivimos en una zona en que las máquinas de traslado no están todavía, tenemos un hospital tipo 4, tenemos una organización, tenemos que llegar a Iapel y después Iapel trasladarlo a Ovalle, es decir, claramente la situación es más compleja y somos una comuna de pasadas y que entra mucha gente entonces, entonces, claramente es una situación que hay que verla y observarla bien y tenemos que preocuparnos nosotros de controlar esta situación. Bueno, señor alcalde, hace un año esta semana que se enfermó, exactamente, el 4 de junio del año pasado y todos deseamos que él se recupere, un hombre joven debería dedicarse a su recuperación y que el resto de los milos no se enfermen como dices tú, que asuma su responsabilidad alguien y que concretemos, concretemos muchas cosas que están pendientes, el edificio consistorial, el Cefam, el proyecto del bosque, calles que hay que pavimentar, etc. hay que recuperar el comercio, hay que recuperar muchas cosas. A mí era una tarea muy importante, es decir, por eso yo estoy de acuerdo en el asunto de hacer un acuerdo hoy día local y nacional en el sentido de poder ver el tema de la reactivación, ver el tema de la ayuda, hoy día desde el punto tenemos que buscar, tenemos que remar todos al mismo lado, no podemos estar con diferencia, ¿me entendió? Hoy día lo importante es apuntalar a las personas que están dirigiendo este asunto de forma tal que nos permita, después habrá tiempo para ver si cometieron errores o no. Oye, pero pongamos ideas y toda la idea tirada en una mesa, entre una idea y otra se construye algo mejor y vamos remando para el mismo lado si ese es el tema, si nos sacamos nada, conseguir puro criticarnos o sea, la crítica tiene que ser con dos o tres opciones de sus creencias, digamos, pero criticar por criticar, eso ya no, ya a nadie le interesa esa cuestión, al final están todos estresados con lo mismo y no llegamos ni una parte. Yo quería saber por qué no habíamos tenido nosotros de alguna manera ni un contagio, bueno, carabineros se contagiaron porque ellos están trabajando en las aduanas sanitarias y trasladándose de Salamanca y Apel acá, nosotros recorrimos, tuvimos que ir a buscar unos equipamientos obligados y vimos las aduanas sanitarias, le damos gracias a la gente que está ahí, hay que cuidarse y es complicado y la gente igual se acerca, igual no tiene mascarilla, igual anda descuidado, hemos visto grupos de jóvenes y aquí los vi los que no están ni ahí con la cuestión, oye, andan por las calles con sus celulares conversando, se abrazan y delante de uno y lo hacen así como para que tú los veas, ¿me entiendes? Qué lástima, qué lástima, es una lástima. Bueno, depende de nosotros cuidándonos. De nosotros depende, de nosotros depende, sí, de nosotros depende, hay muchas cosas que hay que hacer y lo ideal es que estemos todos bien encerrados, pero es importante que haya acciones paralelas con respecto del desarrollo de los vielos en los proyectos, el cuidado interno en la seguridad interna y le pedimos a las autoridades que hagan proyectos que afirmen y que desarrollen las cosas y que concreten, no podemos seguir así. Llevamos el último año cero. Bueno, cero. Eso es lo que nosotros hemos solicitado concretamente. ¿Cuántos años tiene el edificio consistorial abandonado ya? ¿Cuatro años? Cuatro años. Cinco años, más de cinco años. Y los dineros de los 1.095 millones están entregados hace rato ya. Bueno, la verdad es que hay que apurarse con ese asunto porque el Estado de Chile está recogiendo todos los recursos y no debemos hacer que al final nos quiten el asunto por una necesidad. Por otra necesidad, es urgente. Exactamente. Exactamente. Hemos tenido muchos problemas desde octubre del año pasado y entonces ya ha ido decayendo mucho. Uy, es terrible. hay que ponerse en el lugar de la gente que se ha quedado sin trabajo o la gente que está enferma, la gente que está todos reunidos metidos dentro de un departamento de 60 metros cuadrados, 5 o 6 personas, Julio, porque tienen que estar obligadamente en cuarentena. Aquí es terrible. Es difícil. Y aquí tenemos mucha gente mayor de 75 años. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos y además ellos tienen que salir a comprar. Es complicado el asunto. ¿Me entienden o no? Sí. Ustedes como consejales han reunido como grupo los seis, bueno, los seis, la Iris no, por la Iris sí que enferma, ¿no es cierto? Así es. Los cinco consejales que habitualmente para proponer algunas ideas han visto el panorama o no han tenido oportunidad. No hemos tenido oportunidad porque los últimos consejos lo han hecho online. Oye, ¿y usted con personas como para sentarse en una mesa ahí separadito y poner ideas en la mesa? O sea, ¿no han tenido ninguna reunión para ver el panorama entre ustedes cinco? ¿Niuna reunión para ver el panorama teléfono? No hemos tenido la posibilidad de tener esa conversación porque tal como señalé, todo depende del alcalde. Si nosotros tenemos un gerente general que es el alcalde y quién es el encargado de poder determinar y priorizar las posibilidades concretas. Cuando no te contestan los oficios, ¿qué vas a hacer? Claro, pero yo tengo una pregunta siguiente. Si ustedes son los cinco que están habitualmente conectados en los consejos, ¿no es cierto? Ustedes como concejales, los cinco concejales, se han reunido ustedes cinco para conversar con el alcalde en privado de este tipo de cosas o proponerle cosas para ir viendo el tema de seguridad, el tema de medio ambiente, el tema de cuidado al agua, el tema de la basura, el tema del trabajo, el tema del desarrollo, el tema de terminar las obras que están pendientes, etcétera, las licitaciones pendientes. ¿Se han reunido ustedes cinco, no públicamente, privado con el alcalde? No, no, no han conversado con él para nada los cinco sin que nosotros sepamos, digamos, la comunidad. No hemos tenido la posibilidad de conversar. ¿No se les ha ocurrido, perdona que te pregunte así o algunos han intentado y los otros no se han sumado? La verdad es que nosotros solamente asistimos a la reunión de consejos. Nada más. Nada más. Y las comisiones que tienen. Y las comisiones que participamos y en la que congema en que le hemos manifestado concretamente en que necesitamos que la gente entienda que nosotros trabajamos en comisiones. ¿Quiénes trabajamos en comisiones? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las personas invitadas? ¿Cuáles son las comisiones tuyas? Yo pertenezco a la comisión de salud, te pertenezco a la comisión de medio ambiente, de cultura, pertenezco a la comisión de cosas más, de finanzas, ¿me entiendes? ¿No? Ya, correcto. En la comisión de salud me imagino que están conectados con el doctor Valdebenito. Exactamente. ¿Qué pasa ahí con las postas rurales? ¿Están funcionando? Están funcionando. Bueno, vamos a tener esta semana una reunión de la comisión de salud. Y de finanzas tenemos cada vez que hay una modificación presupuestaria. En la comisión de cultura el concejal Molina que estaba presidente, ¿no es cierto? La comisión de cultura me planteó en algún momento de poder hacer algunas actividades con los artistas locales también, ponerlos al aire. Me preguntó si yo podía ponerlo en el canal. Yo le dije, encantada. Si nosotros podemos transmitir del viernes a sábado a toda la noche si quieren, solo los músicos locales. Hay bandas, hay cantantes para darles pantalla, para darles algo porque, mira, el músico vive feliz si se ve, si se escucha lo que ellos hacen, ¿no es cierto? Su obra. Así que cuente con eso el concejal. Después tiene la comisión de medio ambiente que hay el otro tema, el cuidado del agua, el tema de la naturaleza. Por ejemplo, yo dejé más ahorita en la comisión de medio ambiente. Nosotros tenemos aprobado por proyecto la licitación de, ¿cómo se llama? de las bases de la bahía Conchalí. Porque lo mínimo que tenemos que saber es cómo estamos, cómo vamos a recibir cuando se presente el proyecto INCO. Y la verdad es que no hemos tenido nada. Es decir, al principio se determinaron tres veces y me llevamos por licitación y la verdad es que toma la determinación. ¿Es una consultora que quería licitar usted para la gente? No, no, es una licitación a una empresa, una empresa consultora o empresa que nos pudiera hacer el estudio. Y todavía no lo tenemos. Y eso hace ya muchos meses ya. Muchos meses. ¿Y de qué depende esa licitación? Todo depende del sexplan. Todo el sexplan. ¿Cuándo nos podemos reunir a ver si tenemos alguna respuesta sobre esto? Porque la verdad es que esos son temas paralelos que permiten el desarrollo de los hielos, trabajo, ¿no es cierto? Bienestar y compensaciones me imagino que hay que, porque esos trabajos van a exigir que la minera también haga otras cosas. Bueno, esperamos cuando tú quieras. El medio ambiente, por ejemplo, el tema del Mauro, ¿qué supiste tú del tema del... Bueno, la superintendencia de medio ambiente desde... Lo que pasa es lo siguiente que la superintendencia de medio ambiente es muy lenta. Ah. Es decir, aquí en abril del año pasado ya tuvimos un evento de esas naturales y en septiembre del año pasado y las dos oportunidades la superintendencia de medio ambiente fue notificada y quedaron de visitar el sector para poder hacer un análisis porque ellos son los organismos técnicos de la junta. Sí, y el SENAGEMIN y no pasa nada. Ahora, nosotros tenemos que entender que la situación de... ¿Por qué no está planteado? Está planteado por un grupo de dirigentes de Caimanes, ¿me entiendes? Claro, claro. Que efectivamente que está pasando y que está afectando la salud de las personas. Pero nosotros tenemos que preocupar en esas situaciones porque Caimanes es una parte integrante de los vilos. por su... Es una localidad de los vilos. Ahora, entonces tenemos pendiente eso también. ¿Cuándo tienen consejo? Ustedes tienen... En miércoles. En miércoles. Y, o sea, empiezan los consejos de junio ya, ¿no es cierto? Empiezan los consejos de junio. Ya. Nos estaríamos juntando la última semana de junio para saber durante los tres primeros... Las tres primeras semanas de junio tienen consejo. Exactamente. Ya. Si la cuarta semana de junio pudiéramos juntarnos de nuevo a concejal a hablar de lo que hemos hablado hoy día y tirar la lista y yo le vuelvo a preguntar con respecto de todos los temas que hablamos hoy. Perfecto. No hay problema. Me parece porque la comunidad quiere respuestas. Hay muchas organizaciones, juntas de vecinos, adultos mayores que están preocupados, están enfermos o se sienten inseguros y resulta que necesitan respuestas. Esperamos, ¿cierto? Que la próxima vez que tengamos aquí tengamos respuestas claras con respecto a las inquietudes y se hayan investigado a todas las cajas abiertas por haber. Perfecto. Muchas gracias, concejal. Gracias a ti. Gracias por su tiempo. Cuídese, ¿no? Cuídese. No se preocupe. Aquí andamos con el asuntito. Ya, gracias.